Hola mis amores espero que se encuentren bien soy Nayarit en este canal su canal Nayarit Fragancias les vengo a presentar una fragancia exquisita de la casa Perriellis no sin antes pedirles que se suscriban y le den like al vídeo esta fragancia se trata de la fragancia Perriellis 360 collection es una fragancia que yo adquirí en presentación de 100 ml es una botella B bien bonita con su la presentación clásica Perriellis pero con una cobertura plástica que da alusión a ser algo más elegante algo más sobrio no esta es una fragancia cítrica floral blanca dulce y atalcada realmente es este por decirles por encima mi punto de vista esta fragancia en sus notas contiene mandarina peras verdes flor de azahar del naranjo este en su corazón flor del duraznero madera de cachemira y orquídeas exquisito no y en sus bases madera de sándalo vainilla y patchouli o patchouli como le quieran decir este realmente esta fragancia a mí lo que me sorprendió de ella es que es bastante cambiante una fragancia que desde que uno le aplica a su secado este su fragancia proyecta de diferentes maneras en lo que tú aplicas en la salida no lo que no es lo mismo que vas a percibir en el secado este es una fragancia que su atomizador realmente es un atomizador de buena calidad un spray de amplio espectro vamos a aplicarla para ver qué tal miren que he hecho bastante uy yo normalmente me he hecho un solo spray para probarlo para darle mi percepción ya que de igual manera estos son perfumes que yo lo vengo probando una o dos semanas antes de yo darle mi opinión del producto este realmente este perfume a mí me agradó muchísimo no es que sea guau este que perfume tan espectacular pero realmente es agradable rico este se siente una fragancia llevadera y yo diría que si la pueden adquirir a ciegas realmente es una fragancia de una proyección en su salida moderada a fuerte en el secado ya es una fragancia que pasa a ser de moderada a suave este en las prendas de ropa se desaparece aproximadamente en 6 horas realmente las prendas de ropa no es un perfume que me dure mucho y en la piel me puede durar prácticamente lo mismo de 6 a 8 horas este prácticamente lo que me dura en la ropa es lo que me dura en la piel no es un perfume que tengo una fijación espectacular en las prendas de vestir no y muchas veces hasta se en la ropa se me ha desaparecido la fragancia y en la piel aún la tengo es algo bien extraño pero bueno me sucede acá en la salida bajo logro percibir este la mandarina es una mandarina fuerte pero dulce este no es no tiende a ser molesta a pesar de que las bien sabemos que estas fragancias perrielis tienden a ser unas fragancias intrusivas esta no es una fragancia intrusiva realmente agrada agrada es rica se siente bien a junto a esto de el olorcito rico a mandarina yo siento un toque atalcado allí me imagino que gracias a la orquídea verdad la flor de azahar se siente bien exquisita este flor de azahar del naranjo se siente esta este olor a hojas verdositas se siente el verdol de la flor de azahar junto al dulzor de la mandarina bien exquisito de verdad acá ya cuando comienzan a pasar unos cinco o diez minutos comienzo a percibir realmente de una percibo la madera de cachemira se siente la madera se siente el sándalo se siente la vainilla el patchouli el patchouli como les quieran decir es bastante fuerte se siente full full acá en la fragancia se siente bastante este proyección del patchouli cuando yo aplique esta fragancia que la probé durante toda la semana lo que más logro percibir en su secado es una orquídea atalcada bañada en madera de sándalo es realmente bastante exquisita este porque les digo esto porque su salida es una salida cítrica potente dulce agradable este en su proyección media este perfume se siente se tiende a sentir la madera de sándalo se sienten estas peras verdes este no es una pera acuosa dulce sino una pera semi cítrica verde este que junto a esta flor de azahar del naranjo tienen esta potencia como este como es que se le podría decir a esto punto un toquecito punzante un toquecito punzante porque el cítrico tiende a ser un poquito fuerte verdad este pero ya en su secado adquiere un un olor este atalcado no digamos cálido pero si es un aroma bien rico bien llevadero porque agrada muchísimo acá ya yo estoy percibiendo este toque verdoso porque ya se está ya ha pasado rato del secado toque verdocito atalcadito estas flores ricas como son la orquídea la flor del duraznero realmente yo les diría que sin problema esta es una fragancia que pueden adquirir para para regalar la podrían adquirir a ciegas porque a pesar de que ya tiene una salida fuerte es una fragancia que con el paso de las horas agrada muchísimo yo mi percepción de este perfume es que es un perfume agradable es un perfume atalcado es un perfume como bien les dije que lo pueden utilizar para regalo lo pueden usar ustedes un perfume que lo pueden utilizar a diario este verdaderamente me agrada bastante el perfume como les dije su proyección una proyección que de salida es fuerte moderada fuerte este y en el secado es de moderada a suave la estela que deja este perfume al pasar siempre va a ser una estela agradable porque eso sí aún en su salida cuando tú pasas lo que se siente es un olor atalcado a pesar de que al olerlo directamente no sientas el olor atalcado cuando recién lo aplicas pero al finalizar en su secado si sientes este olor atalco ya lo que comienzas a sentir de la fase media al finalizar el secado es este olor atalcado rico que le confiere la orquídea como se lo dije claro tiene una salida fuerte pero en su secado realmente es muy 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 agradable este bueno espero que les haya gustado mi reseña y nos vemos en un próximo vídeo bye bye